Nuestro primer invitado en esta noche de lunes es el presidente de la Asociación Taurino Cultural Los Cortes. Hablamos de Carlos de la Fuente, que nos va a hablar de una entrega de premios que se va a celebrar el próximo viernes. Carlos de la Fuente, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Ya llegó por fin lo más esperado del año para la Asociación, como es la entrega de los premios anuales. Pues sí, después del festejo de Cortes, bueno, de los festejos, que ahora ya sabéis que son en las capeas, pues yo creo que lo más esperado y por lo menos lo más brillante, digamos, en el plan festivo, pues es la entrega de los premios a todos los galardonados. Y este año, vamos a recordar quiénes son los ganadores. Pues sí, los tenemos aquí. A ti te gusta más llamarles triunfadores. A los triunfadores, exactamente, porque verdaderamente triunfan, ganadores ganan todos. Y el triunfador, desgraciadamente, pues que son, digamos que un elegido y los otros en cada una de sus facetas. Pues mira, el 36 Premio Nacional de Cortes de Novillos, Memorial José María de la Fuente Pinturas, celebrado en las capeas de San Antolín 2016, aquí en Medina del Campo, como triunfador nacional, Luis Gómez, de Guarrate, Zamora. Premio a la tolería, Sergio Gacía, Tororo, de Morales de Toro, Zamora. Premio a la afición, Manuel Fernández y Adrián Lambás, ambos de Medina del Campo. También se hará un homenaje a los maestros del mundo flamenco, Faustino Dueñas, guitarrista, Carlos de Paz, guitarrista y Juan Carlos San, cantador. También hacemos un homenaje al más grande cortador de toros de los 36 años de historia del Memorial Medinense, Luis Manuel Sánchez, del Carpio, Valladolid. Todos, tanto homenajeados como triunfadores, creo que son merecedores de estos premios. Todos los años hacemos distintos homenajes, bien a unos o bien a otros que han participado en el memorial. Para nosotros son todos unos grandes toreros y, claro, solo se podemos dar a la razón de los premios que nosotros otorgamos. Si pudiéramos más, pues más haríamos, pero todos son merecedores de estos premios, sobre todo los cortadores ya veteranos que han pasado por el memorial y creo que han hecho las delicias de todos los asistentes a la plaza de toros de Medina del Campo cuando se celebraba, tanto a festejo único como en las capeas que se celebran actualmente. Invitados, Carlos, a esa gala están todos los triunfadores, ¿no? Todos los triunfadores, exactamente. El acto es un acto íntimo de la asociación y de los amigos, pero vamos, prácticamente es la asociación que se celebra, como tú bien decías, en Bodegas Menade en Rueda por gentileza de la dirección de estas bodegas y también decir que hay que agradecer a todas las casas comerciales y empresas que han colaborado con los trofeos y con la ayuda del cartel que nosotros elaboramos, puesto que es con los únicos medios que nosotros contamos en la asociación para lograr que esto se lleve a efecto. El año pasado estuvo sensacional, ¿eh?, la entrega de premios. Pues estuvo muy bien. Esperemos que este año raye a la misma altura que rayó el año pasado y estemos todos los asistentes a gusto, a gusto, a gusto. Bueno, Carlos, pasa ya San Antolín, ya más en frío uno, hace la valoración de lo que han sido las fiestas. ¿Sigues opinando lo mismo que cuando acabó San Antolín, ya el frío, ya...? Sí, sí, no, no, yo no pierdo, soy de, digamos que de piñón, de piñón fejo. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que se pueden hablar, hay cosas que se pueden decir. La pena está que siempre se empieza a hablar mucho, 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 mucho se dice y al final solamente se habla, pues cuando llegan, está rayando también San Antolín, falta un mes o un par de meses, se quieren hacer las cosas cuando las cosas hay que hacerlas verdaderamente con amor, con afición, pero sobre todo lo que te decía, con amor a Medina del Campo, con amor a... yo, en el aspecto taurino, con amor a Medina, pero en el aspecto taurino, en el aspecto cultural, también al mundo de la cultura, como es el mundo flamenco, y claro, hay quien lo hará en deporte, hay quien lo hará en otro tipo de facetas, pero si cada uno hiciéramos las cosas con verdadero punto honor y con corazón, yo creo que las cosas saldrían a la perfección. Teníamos una fiesta que sería la envidia, y digo la envidia porque Medina es un pueblo muy grande y tendrá muchas más posibilidades de alcanzar una bandera mucho más alta que desgraciadamente otros sitios que sean más pequeños y tengan menos posibilidades. La pena es lo que pasa o suele pasar todos los años, que a lo mejor uno sabe de una cosa, otro sabe de otra, y hay que preguntar a quien sabe de una cosa y a quien sabe de otra para llegar a una unión y que las cosas sean en condiciones. Se pueden hacer mucho mejor las cosas que lo que se han hecho últimamente. Yo tengo un poco la sensación, Carlos, que tú desde la lejanía, porque ves diferentes concursos a nivel nacional, suele seguir un poco, y esto ha ido cambiando, de cuando vosotros empezasteis a poner aquella semilla al punto que ha llegado ahora mismo, no tiene nada que ver, son completamente cosas diferentes. Bueno, pues tú dices, yo últimamente no veo ningún de estos que llamamos concursos. Gracias a Dios lo que nosotros hacemos es un premio, es un premio, lo celebramos en las capeas como antes era festejo único, nunca me ha llamado a llamarle concurso ni tampoco lo que tú decías, ganadores, sino triunfadores, porque todos aquí han participado hasta 41 personas, 41 toreros, que desde el número 1 hasta el número 41 han hecho merecimientos para poder triunfar. Unas veces han triunfado unos, otras veces han triunfado otros. ¿Qué esto cómo? Pues yo creo que lo que yo veo ahora a lo mejor a nivel de alguna cinta o a nivel de televisión o a nivel de lo que me dicen, me dicen miembros de la asociación que sí que van a ver otro tipo de festejos. Yo dejé de ir ya a verlos y a las capeas prácticamente, no siendo las de Medina y las de Olmedo, pues prácticamente no voy a ninguna porque me parecen muy iguales y sobre todo las de cercanías casi se han quedado sin sal, se han quedado muy sosas, se han quedado, no sé, falta de ánimos. Todo sigue haciendo lo mismo, lo mismo, en detrimento. Como antes te decía, había cientos de personas y ahora hay 30, 40, como muchos, 50 personas en el ruedo y muchos de esas 50 personas ni siquiera se meten al toro, que no tienen ningún tipo de obligación, pero antes tampoco la tenían y toda la gente participaba. Yo llamo participar, no que tenga que hacerlo por obligación. Ha degenerado relativamente, ahora a lo mejor son los tiempos que van cambiando y las personas también cambiamos y lo que antes lo entendíamos. Fíjate qué bonito, pues a lo mejor ahora llamamos bonito a otra cosa, como puede ser. Sí, pero por ejemplo, fíjate, perdona que intento repacarlos, el otro día vengo imágenes de Zaragoza, el concurso de cortes, o como lo llaman en Zaragoza, por ejemplo, pues vosotros, gracias a la medida del campo, que en su día empezó con el concurso de cortes, se ha ido extendiendo y ahora pues está en Zaragoza. En Zaragoza, digo, en Sevilla también ha estado, ha estado en Madrid, pero si fuiste vosotros los que en su día, bueno, pues empezasteis con el concurso de cortes, ¿no? Fue la Asociación Taurina Cultural de los Cortes, en especial José María de la Fuente Pintura, es mi hermano que en gloria está y es presente siempre conmigo, donde yo vaya siempre vendrá lo mismo conmigo él, pues fue el quien dijo, vamos a hacer esto y aquí en la cafetería yo voy a Manuel Barrocal, se lo coincidimos, o sea, que estábamos ahí, coincidimos y le dijimos, Manuel, queremos hacer esto con la Asociación Taurina, perdón, no era Taurina, era la Asociación Recreativa Los Golfos, que era presidente Manuel Barrocal y nosotros pertenecíamos a esa asociación hasta que desapareció, bueno, pues dijimos, oye, queríamos hacer esto, ¿te parece bien? Y desde la cafetería yo voy, pues fuimos a una joyería, cargamos unas placas y así se llevó efecto, o sea, que fue en cosa de tres o cuatro horas, se llevó todo esto a efecto. Dices de Zaragoza, date cuenta que Zaragoza... Ha sido lo último ya, el último España, Zaragoza. Sí, pues a Zaragoza aquí, oye, aquí nos pidieron, por favor, que si podían venir a ver cómo hacíamos esto y tal, y aquí vino la dirección de la empresa de la Plaza de Toros de Zaragoza, aquí se la presentamos a todos los cortadores que asistieron ese año, aquí se hizo por la megafonía de la Plaza de Toros de Medina del Campo, se dijo, está la empresa de la Plaza de Toros de Zaragoza, no copiando, sino, bueno, pues tomando nota de cómo se celebraba el festejo, y yo aquí les presenté a todos los cortadores, no quise intervenir, porque nosotros no hemos querido intervenir como empresa, ni como mediadores, ni nada de nada nunca, eso bien lo saben los cortadores, tanto los de Medina como los foráneos, eso bien lo saben ellos, nosotros no hemos querido participar nunca en empresas, ni ser co-empresarios, ni copropietarios, ni nada de nada en ningún tema, sin embargo, la empresa de Zaragoza aquí contactó con ellos y al año siguiente se celebró en Zaragoza, a nosotros nos invitaron a ir a ver el festejo a Zaragoza, yo nunca he asistido, no conozco cómo se celebra en Zaragoza, pero bueno, pues gracias a esta asociación, esto se celebra en Zaragoza, se celebra en Madrid, se celebra en Sevilla, vamos, se ha celebrado en Sevilla, y se celebra en toda la España, se celebra en Sudamérica, se celebra en todos los sitios, porque yo me acuerdo que vinieron de México, vinieron de Venezuela y de varios sitios para que nosotros fuéramos a hacerlo a esos sitios, y dijimos que no, que nosotros, yo personalmente dije, yo soy pintor, me dedico a la pintura, yo no soy ningún empresario, pero les dimos todos los datos convenientes para que lo pudieran hacer, y luego, bueno, pues a mí me parece muy bien que las correspondientes empresas, que para eso disponen y se arriesgan su dinero, pues han hecho muchas empresas que se dedican a hacer este tipo de festejos, a mí me parece fenomenal, que para eso luchamos, para que esto se diera, porque, oye, nosotros hemos ido a Pamplona, cuando era San Fermín, a llevar la cartelería, hemos ido a Toledo, hemos ido a Madrid, hemos ido a todo el sur, no te digo nada de la parte de Valencia, donde eso es un manantial de toreros a cuerpo limpio, también, pues de todos esos sitios, pues hemos ido a llevar la cartelería, hemos tenido un jurado representativo de todas las partes de España, el jurado de Medina del Campo, que venían de todas las partes de España, y claro, y se pedía más, y nosotros nos hemos exigido más, 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 los mejores, bueno, ahora se conoce toreros a cuerpo limpio, pues bueno, pues se conoce, ¿por qué se conoce? ¿Quién fue los primeros que dijeron toreros a cuerpo limpio? Yo no me cansaré de defender lo que nosotros hemos hecho, y lo que nosotros estamos haciendo, y siempre defendiendo a los toreros a cuerpo limpio, me alegro mucho de que lo hagan, ahora tengo que defender siempre, como defenderé, el corte, que es la primera suerte del toreo, el corte, otra cosa es el recorte, otra cosa es el quiebro, otra cosa son los sueltos, y otras varias suertes que hay en el mundo tablino, que siempre se han hecho, pero se hacían en distintos sitios, aquí venía el empastre, venía el bombero torero, venía un bander de música de Valencia, que venían a la Plaza Toros el día 8, y bueno, y hacían una serie de suertes descomunales, que están reflejadas, pero yo no es que lo tenga que decir, que vienen reflejadas, porque son antiquísimas, y todo el mundo las conocía, cualquiera que le gustaran los toros, si se habían papado un poco, o se habían, bueno, pues me voy a esta hemeroteca, voy a leer, a mirar esto, o a enterarme del otro, perfectamente sabe lo que son esa serie de suertes, pero el corte es la primera suerte del toreo, es citar al toro de frente, salir al encuentro, ganarle la cara, cortándole el viaje, y saliendo de espaldas, y si puede ser, cuanto más andando, mejor, eso es lo que se tiene que fijar, y eso es por lo que nosotros hemos luchado, yo cuando me he puesto, a lo mejor, en contacto con el ayuntamiento, en una ocasión en Medina del Campo, porque pusieron recorte libre, recorte, eso que es señores, no, o ponéis una capea, o si es el corte, que es por lo que hemos luchado, y es donde, y por eso se están celebrando, si no llega a ser por nosotros, y no, has sido tú quien lo has hecho, no lo digo yo, porque no me gusta, no me gusta decirlo eso, pues resulta que no habría, no habría este tipo de festejos, hay que defender lo nuestro, y el corte, es que es de todos, no es que solo sea de Medina del Campo, es que es de todos, y luego entender bien, cuál es el recorte, y entender cuál es el quiebro, o el salto, que es lo que hay que matarse, Medina del Campo, es el corte. Lo que llama la atención Carlos, es un poco a lo que estamos comentando al principio, Zaragoza, la plaza completamente llena, Valencia, se lo he visto yo, la plaza completamente llena, Medina del Campo, cuando se ha hecho estos últimos años ya, lo que es justamente, pues el concurso de Medina, pues la plaza, un poco más del cuarto de plaza, y aquí nosotros es la cuna, que estamos comentando, de aquí nació, y nos hemos quedado un poco, prácticamente pues, un cuarto de plaza. Sí, bueno, todo tiene su significado, y todo tiene sus motivos, y yo siempre he dicho, que la gente, y cuanto más, más aquí en Medina, que han sido los primeros, que se han celebrado este tipo de festejos, cuando los hemos estado haciendo, a festejo único, ahora se sigue haciendo un capea, pero a festejo único, ¿por qué? Nosotros dejamos de celebrarlo a festejo único, es el memorial, no tiene nada que ver, con ningún concurso, como tú decías antes, o con, no sé ahora cómo lo llaman, este último año, como lo han querido llamar, siempre hay gente que quiere, pues bueno, dice que se quieren subir a la moto, cuando está la moto en marcha, o subir al coche, cuando el coche ya va rodando, pero al coche hay que empujarle, para que ruede, si al coche no lo empujas, no rueda, entonces lo que no se puede, es decir, bueno, pues ahora mismo, vamos a hacer esto, y haciendo esto, mira, como lo han hecho aquí, como aquí en Medina, como tal, no, la gente no es tonta, en Medina se ha aportado, quien no podía hacerlo, porque nosotros nos limitábamos a organizar, nosotros no teníamos que ver nada, con la remuneración de la taquilla, ni entrada, ni nada de nada, es más, como se sabe, como se puede demostrar, y se ha demostrado, pues nosotros nos hemos puesto dinero, sí, lo hemos puesto desinteresadamente, a fondo perdido, porque los primeros premios que se hacían aquí, los poníamos nosotros, y poníamos el dinero nosotros, de nuestro bolso, pero bueno, esto sale a reducir ahora, porque bueno, porque me estás preguntando, de cómo, por qué, y por qué sí, por qué no, entonces la gente no es tonta, aquí el ayuntamiento, o la empresa, que el ayuntamiento se encargaba, de que esto lo gestionara, de que gestionara, no tenía que gestionar nada, nada más que los papeles, de que se iba a celebrar este festejo, porque lo demás, todo lo hacíamos nosotros, desde arriba, hasta abajo, se estaba trabajando, todo el año, todo el año, desde que terminaba, el festejo, en San Antolín, pues nada más terminar, ya estábamos empezando, para el año siguiente, o sea, ese es un trabajo, que claro, no se ve, porque dice no se ve, pero bueno, pues aquí había un sorteo, aquí los cortadores, se tenían que inscribir, no es como ahora, que ya vienen los cortadores, bueno, pues vamos a contratar, a cuantos, a diez, y decimos aquí, este concurso, son los diez mejores de España, mentira, no pueden ser mejores, los diez mejores de España, que vengan a Medina, y los otros, que vayan a Rodilana, sean también los diez mejores de España, que son distintos, o son 20, o son, pues eso es mentira, entonces, ¿qué pasa? que se engaña al aficionado, el aficionado es el que paga, al aficionado se le está engañando, el aficionado no es tonto, y mucho menos tonto, el Medina del Campo, que sabe cómo ha funcionado, y ha visto a los mejores toreros, a cuerpo limpio del mundo, en Medina del Campo se han visto, los mejores toreros, a cuerpo limpio del mundo, ahora, pues puede haber, oye, pues entre mucha paja, siempre hay grano, y ahora vienen buenos toreros, pero también viene mucha paja, entonces esa paja hay que eliminarla, nosotros hacíamos una selección, hasta mil, más de mil toreros se inscribían, bueno, pues había que admitir, a 40 o 41, más 10 reservas, que se llevaban a comisaría, desde la comisaría de policía de Medina del Campo, para ver si esas personas, estaban en condiciones, arreglos, o sea que aquí, se hacía todo de tal forma, que era como una corrida de toros, con tal respeto a todos los que, y además que se les llamaba por teléfono, a los que habían solicitado la inscripción, y no eran admitidos, se les llamaba igual que a los admitidos, lo sentimos mucho, pero no podemos admitirle, por este motivo, por este y por este, y volvían a llamar al año siguiente, y claro, todos los años se iban regenerando, a lo mejor, de los 40, pues había 10 nuevos, o 15 nuevos, y los demás eran los triunfadores, que se sabían, que habían demostrado en Medina del Campo, que eran toreros de verdad, que eran los mejores toreros que había en España, y venían de Valencia, y venían de Badajoz, venían de Cáceres, venían de Arganda del Rey, aquí ha habido la flor y nata de Arganda del Rey, ahora lo mejor puede venir uno o dos, pero de aquí de Arganda del Rey, ha habido la flor y nata, de Morata, de Tajuña, de Coria, de Cáceres, de todos los sitios de España, fíjate de la zona de Valencia, pero una, y ya ves que en Valencia, pues ya te digo, pegas una pata en un bote, y te salen un montón de toreros a cuerpo limpio, porque es una afición descomunal, la que hay por toda esa zona, pues hemos tenido la flor y nata de esa torería, y eso se puede demostrar, se puede demostrar con papeles, y lo pueden demostrar ellos solos, ¿cómo se ha portado esta asociación, con todos estos toreros? porque antes de toreros son personas, y nos hemos, con ellos, portado, pues como personas, se les ha dado un trato, se les ha dado, hombre, siempre había, pues alguna persona, pues que se molestaba, pues que quería participar, si no le admitían, y eso es lógico y normal, porque todos quieren participar, porque sabían que Medina del Campo, era la cuna, era el boom, el memorial, era lo máximo para ellos, ahora ya eso se ha llegado a acabar, porque, y date cuenta que te estoy hablando, de que aquí, siempre lo digo, y lo tengo que decir, aquí, pues los ayuntamientos correspondientes, al borrar a seis secciones, que también las ha habido, que ha habido, bueno, pues tres, cuatro años, con toros acordes, a lo que es Medina, y a lo que es el memorial, lo demás siempre eran desechos de ganadería, toros con mala presentación, nosotros nos hemos cansado de denunciar todo eso, hasta los mismos cortadores, Juan Manuel Lázaro, de Medina del Campo, en una ocasión, tuvo que salir a la palestra, en el mismo festejo, por megafonía, y decir, la asociación que organiza esto, no tiene nada que ver con el ganado, el ganado lo monta o el ayuntamiento, o la empresa correspondiente, porque era un ganado de desastre, era, aquí, han abusado de eso, de unas personas que éramos nosotros, que se lo organizábamos, se lo dábamos comido y guisado, ellos se llevaban el beneficio correspondiente, y resulta que el público que pagaba, pues verdaderamente, era el que pagaba, y no le daban, le daban gato por liebre, esa es bien dicha la palabra, gato por liebre, como algún concejal, que me parece que todavía está, además lo dijo, y lo tenemos grabado, y lo tenemos todo, se les da gato por liebre, pues veremos a ver ahora, si también se sigue dando gato por liebre, Carlos, los otros habéis luchado con un montón de alcaldes, el primero fue Cano, cuando empezaste, bueno, 36 años ya, creo que estaba Cano, Sí, me parece que estaba Cano, sí, yo también me pierdo un poco en el tiempo, El primero, Cano, después, con José Antonio, también, con José Manuel de la Fuente, con Grande, también en su estado, Paco Grande, con Martín Pascual, hasta ahí, hasta justamente son los alcaldes, Sí, la verdad es que todos han defendido su postura, cosa que me parece, me parece muy bien, porque claro, un alcalde, no me tiene que dar el beneplácito a mí, ni a ninguna otra asociación, decir, porque por tu cara bonita, vas a hacer esto, no, ellos se han puesto duros, cuando se tenían que poner duros, y nosotros, claro, pues hemos, Y Tejo, y Tejo, también es verdad que Tejo fue alcalde de un año, Bueno, pues yo creo que la mayoría de los alcaldes, cuando nosotros editábamos los libros, les pedíamos que, bueno, pues, que con su colaboración, con algún escrito, para decir que les parecía, y es más, en las entregas de los premios, cuando hacíamos las entregas de los premios, en la cara taurina, de que hacíamos antiguamente, pues resulta que ahí, si salían y decían, queda recogido en cintas de vídeo, en casete, en 40.000 cosas, bueno, en la televisión vuestra, lo mismo, ahí queda recogido, todas las manifestaciones, que estos señores han hecho, todos los alcaldes, o cuando algún alcalde, no podía estar, por algún motivo, porque se acaban en el teniente de alcalde, y también así, ahí queda recogido todo, por eso digo que la historia, se puede ver perfectamente, aquí no es ninguna leyenda, esto es una historia, una historia de 36 para 37 años, y todo está dicho, todo lo que han dicho los medios de comunicación, todo lo que han dicho los políticos, todo lo que han dicho, todo, y los alcaldes se han puesto, como tú, yo te decía, en su sitio, nosotros íbamos y les exigíamos, oye, los premios, para los cortadores, tienen que ser, de esta forma, más elevados, cada año, pues se iban subiendo, para que los que se jugaban ahí, digamos, los que se jugaban la vida, aunque no me gusta tampoco decirlo, ya últimamente, estas cosas, según el rumbo que están tomando los toros, pero los que se jugaban la vida, los que se ponían delante, los toreros, que tuvieran la mayor remuneración posible, los precios de las entradas, que les bajaran todo lo más posible, además que les exigían, que bajaran, no se suben las entradas, claro, pues los empresarios que venían, pues eso les fastidiaba, cosa que yo comprendo, pero yo no tengo que ver con nada, con ningún empresario, porque yo no manipulo el dinero de las entradas, yo miro por mi pueblo, y miro por lo que nosotros estábamos haciendo, entonces, claro, pues buscas enemistad, porque qué bonito hubiera sido, anda, cuántos empresarios de aquí, no han querido que nosotros se lo organizáramos, en un montón de sitios, eso es público, también, y nosotros siempre les hemos dicho, no, solamente en Medina del Campo, Madrid y Sevilla, cuando fuimos, y colaboramos, pues en Medina de Río Seco, por la amistad que nos unía, con el jurado, con Justo Barrocal, el presidente de la peña, de Jorge Manrique, y colaboramos con, bueno, pues con un cortador de la provincia, que ahora es empresario también de corte, de la provincia de La Rioja, que nos pidió la colaboración, y fuimos allí, a colaborar con él, el primer año, luego, nos pidió la colaboración para el segundo, y dijimos, no, hemos venido el primer año, ya no me acuerdo, me acuerdo el, el pueblo, pero bueno, es de sobramente conocido, es a los sitios que nosotros hemos ido, a esos sitios, y entonces, todo esto, pues los alcaldes, saben muy bien, cómo ha funcionado, los tenientes de alcaldes, los políticos en general, hay que dar las gracias, ahora que hablamos de los alcaldes, bueno, pues Paco Grande, que se consiguió, que bajo su mandato, se levantara el monumento, a homenaje al torreo, al cuerpo limpio, al cortador, y ahí está, ahí está, pero pasa Carlos, mira, has puesto un poco el dedo en la llaga, monumento al cortador, yo veo en tor de sillas, que está el monumento al tor de la vega, que está inmaculado, como los chorros de oro, y aquí, pues está una llena de jadez, en tor de sillas, bueno, ni se te ocurra subirte al monumento, para ver pasar los toros, porque tienes unos problemas tremendos, aquí da igual, totalmente de acuerdo, yo fui al ayuntamiento, en su momento, cuando se pintó el toro de colores, y, ¿cómo tenéis esto así? ¿cómo no? Bueno, porque ya miraremos, porque dejaremos de mirar, en Medina, esto es Medina, y por eso te digo, se acuerda, un mes, o dos meses antes, que no señores, que hay un monumento, lo que tú has dicho, mejor ejemplo que ese, ¿por qué no os preocupáis ahora mismo? El ayuntamiento actual, el ayuntamiento actual, ¿le guste o no le gusten los toros? Es un monumento, que se levantó, en su momento, en homenaje, a los toreros, a cuerpo limpio, que fue el boom, mucho antes, que el toro de vega, de tor de sillas, hay que ser sinceros, en todo esto, mucho antes, que otros monumentos taurinos, que tampoco quiero decir, ni calificar, a otra serie de ciudades, porque bueno, algunos tienen que ser, el primero, el segundo, y el tercero, pero ahí está, el monumento a los cortadores, el monumento al toreo, a cuerpo limpio, en Medina del Campo, y esto fue el boom, porque date cuenta, la cantidad de personalidades, que aquí han venido, la gente que ha venido, a hacerse fotografías, en ese monumento, lo que es Medina, que mucha gente, pues claro, pues antes no venía a Medina, y desde luego, ahora viene a Medina, cuando ha habido un museo taurino, aquí en Medina del Campo, aunque haya sido muy modesto, de los cortes, y aquí han venido, infinidad de asociaciones taurinas, infinidad de aflicionados, han preguntado, en restaurantes y en cafeterías, donde estaba ese museo, y ahí, pues hemos estado, algunas de las personas, de esta asociación taurina, Cultura de los Cortes, pues enseñando esto, y al final, pues se tuvo que cerrar, por la falta de colaboración municipal, porque no había ningún tipo, de colaboración de ninguna clase, por eso te digo, este es el funcionamiento, ¿por qué no se hacen las cosas bien, pudiendo hacerlas, y no costando dinero? Porque hay cosas que no cuestan dinero, pero hay que tener una serie de ideas, y esas ideas, llevarlas y plasmarlas, ¿cómo salen? Por la afición. Pero fíjate, por ejemplo, ya que estamos hablando de torres de sillas, por proximidad, yo he visto a los propios mozos de torres de sillas, prohibir a la gente, y subirse, ya no la policía, sino los propios mozos, pues sin que le para a la gente que está subida, ¿no? sí, sí, y aquí llegan los enciorros, todo el mundo ha subido hasta el mal toro, todo el mundo ha subido, sin respeto a ninguno, y sin ninguna consideración de ninguna clase, y ahora mismo vas, y está sucio, 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 no lo sé, bueno, será que no, será que somos así. Carlos, tan vinculado el mundo del toro, con el caballo, con los galgos, con la caza, y con el flamenco, ¿no? En esta entrega de los premios que vais a hacer el próximo viernes, flamencos de Medina van a estar ahí arropándonos, y además también recibiendo unos propios homenajes, ¿no? Sí, ya lo hemos hecho, otros años se han hecho, también se han homenajeado, porque la verdad es que los flamencos, el mundo flamenco ha colaborado mucho también con esta asociación, independientemente de la afición, que los componentes de esta asociación, tienen el vínculo con el mundo, del flamenco, a los maestros que se les va a hacer el homenaje, el año pasado, que fue Fidel Barroca, el niño de los Oboides, y Manuel Molín, Pastor, Manuel Pastor Molín, pues dos genios ya veteranos del mundo flamenco, no solo de Medina del Campo, sino de toda la comarca en su momento, pues bueno, yo creo que Fidel hizo sus pinitos, salió, hizo giras, cantando flamenco, en distintos teatros, además le apoderó, primitivo La Fuente, de Salamanca, y le llevó por varios sitios, bueno, pues entonces eran tiempos más difíciles, había que usar el coche, había que usar muchas cosas, y él tenía a su familia en Medina del Campo, y se vino aquí. Molín, no sé si llegó a actuar, también en el teatro chino, y en el teatro de los Enguida, en los antiguos teatros medinenses, y bueno, y es de sobra conocido, pues en las actuaciones que han tenido en Medina del Campo, siempre que ha habido festivales, siempre se les ha requerido, y han colaborado, por eso fue muy meritorio, para ellos que nosotros les hiciéramos este homenaje, que ya les habíamos hecho otro tipo de cosas, en años anteriores, este año, qué decir de Faustino Dueñas, para mí es un guitarrista sobrio, sobrio, elegante, Carlos de Paz, yo cuando le he conocido tocando la guitarra, pues dije, joder, y luego me han estado comentando, me han estado hablando, verdaderos entendidos, y me han dicho, dice, es un genio entre ellos, Faustino Dueñas, también, que me lo ha dicho, y del gran cantador, como es Carrasco, yo siempre le digo, Carrasco, el niño de la carrasca, entonces era Juan Carlos, Juan Carlos San, pero carillosamente, yo como le he conocido a su padre, he conocido a su madre, sobre todo a su padre, que ha sido buen amigo suyo, y hemos sido vecinos, yo es un cariño especial, el que le tenía, personalmente no le conocía, hasta hace un par de años, y para mí es un genio, cantando es una cosa, es un auténtico maestro, maestro, cuando estuvo actuando aquí, en la cafetería, yo voy, aquí a la puerta este de San Antolín, bueno, pues yo le he ido a ver algunos otros sitios, pero aquí dije, no me pierdo, el estar cerquita, cerquita, porque además, como me encanta, date cuenta que ese día había un encierro, pues yo perdona el encierro, de por la noche, y estuve aquí con mi familia, sentado en una de las primeras mesas, esperando por dos o tres horas antes de la actuación, cual fue mi desgracia, que luego se pusieron delante, y bueno, no le vi, pero le escuché, le oí, que con eso es más que suficiente, y para mí fue un auténtico genio, y ya como te dije la última vez, sería muy bonito, pues que volviera a actuar otra vez en la Plaza Mayor, en las ferias de San Antolín, en ese gran tablado que se puede preparar en la Plaza Mayor, porque creo que una calle, o un teatro, pues actualmente se le queda pequeño, para la cantidad de aficionados, que lleva este pedazo de artista. Carlos, flamencos en Medina tenemos, lo estás comentando ahora mismo, pues por este joven, cortadores también, tenemos también toreros, acuerdos con limpio, pero siempre un poco esa asignatura pendiente, ha sido el toreo serio, no hemos tenido aquí grandes figuras del toreo, y últimamente, por desgracia, mucho menos, te decía de las capeas, que yo ya no había los sitios, porque bueno, aquí, ¿cuántas capas ves? Bueno, pues gracias a Dios, está el director de Lidia, que es el único que podemos que ver, el José Lito Campos ahora mismo, pero es que antes, darte cuenta que en una plaza de toros, por ejemplo, como la de Medina del Campo, te hablo de Medina, porque todos la conocemos, pues había 30 o 40 capas, aquí me acuerdo yo, que venían al antiguo Barnarcea, dejaban ahí los macos, y estaban aquí, pues 10 o 12 días antes de San Antolín, ya estaban aquí en Medina, de aquí a lo mejor se hacían los pueblos de aquí, que estaban más de cercanía, pero el cuartel general, le tenían prácticamente en el Barnarcea, o en la casa de Francisco Alonso Paquillo, que ahí les admitía, y aquí venían, digamos, dos regimientos, uno en un sitio, y otro en otro, y desde Medina se iban trasladando a todos los pueblos de cercanía, donde estaban las, donde había fiestas taurinas, fiestas con toros o con vacas, y era una delicia ver, bueno, entre los cortadores, pues veía, bueno, si uno le sacaba tres o cuatro, cuatro mantazos, tres o cuatro pases, pero por lo menos, les daba lugar a esa afición, pues hombre, apaciguarla, y ponerse delante de, intentar ponerse delante de un toro, últimamente, pues era, pues mi hermano, era el camperito, era el pototo, bueno, hemos visto al cuco, y la familia de la plaza de toros, Joselito Campos, pero estos ya son, estos son más jóvenes, también el romo, y compañía, todos estos, pero muchos más jóvenes, ahora mismo, si es que no ves a nadie, ahora mismo ya no ves a nadie, esto se acaba, por eso, había que fomentarlo, yo no sé por qué no se fomenta, por qué otra, no sé, que, yo la verdad es que, hay una cosa que es muy clara, no puedes hacer, abarcar muchas cosas, si abarcas cortes, no puedes abarcar otro tipo de, otro tipo de, de actualidad, otro tipo de, de modalidad, como pueden ser, de escuelas taurinas y tal, es muy difícil y muy complicado, pero habiendo una escuela taurina, como hay, en Valladolid, como hay en Salamanca, yo no me explico, como no salen toreros de, de Medina del Campo, últimamente, también ha habido otros dos, o tres novilleros, aquí, no quiero decir nombres, porque seguro que algunos se me olvidarían, pero que han sido más actuales, que se han vestido de luces, que han actuado en las ventas, que han actuado en Valladolid, que han actuado en sitios de renombre, y para mí, para mí, verdaderamente, han podido llegar, ¿por qué no llegan? Esto es muy difícil, muy difícil, es muy complicado, pero me han podido llegar, porque hemos visto hasta alguna novedad televisada, donde verdaderamente han demostrado, que, que eran auténticos toreros, el por qué, o, no sé, quizás por mal llevados, no sé, es muy complicado, quizás muy complicado, de decirlo, públicamente, hay cosas que, que no se pueden decir públicamente, porque quizás, podrías meter la pata, verdaderamente no sabes, pero, la verdad es que, en vez de ayudar, hay personas que van a llevarse lo que pueden, van a llevarse lo que pueden, y abusan, de la afición, de todos estos toreros, de las familias, y se les puede sangrar más fácil que a ningún otro, es decir, bueno, si quieres torear en este sitio, mira que, bueno, pues vamos a llevar esta cuadrilla, vamos a llevar, yo sé un poco hasta donde mi entender llega, de lo que yo he podido vivir, y lo que yo he podido conocer, pero creo que esto es más largo, el mundo del toro, también hay mucha mafia. Lo que llama la atención, ¿no?, antiguamente, estamos comentando hace muchos años, pues todos los toreros, muchos, no todos, eran gente humilde, ¿no?, que metaban, pues poco a poco, pero ahora, o eres una persona que eres millonario, no puedes ser torero, porque para torear las novedades, te cuesta muchísimo dinero. Es que es una carrera, ahora mismo. Pero es una carrera, pero más cara que si estudias medicina, o estudias ahí periodismo. Es una carrera, date cuenta que, que si el que afea es torero, pues el hijo es torero, el nieto tiene que ser torero, te pongo por un ejemplo, no es de despreciar a nadie, porque ahí están los matadores de toros, los manzanares, lo mismo, los litris, lo mismo, ¿sabes?, los caminos, lo mismo, bueno, pues tienes una serie de alesos, pues entonces va quedando todo. ¿Qué pasa? Pues si es que pasa, el mundo de toros es muy complicado, por eso te digo, que quizás yo metería la pata si dijera cosas que no debía de decir, pero date cuenta que un empresario, pues tiene, ¿cuántas?, cinco o seis, cinco o seis hierros, o siete, cinco o seis ganaderías distintas, bueno, es empresario de esta plaza, tiene esta otra plaza, tiene la otra y tiene un equipo de diez o doce toreros, esos diez o doce toreros, pues tienen que ir a esta plaza, tienen que ir a la otra y entonces se van cerrando las puertas, no ya los que empiezan, los que empiezan, desgraciadamente ya, si no se dan novelladas económicas o sin picadores, prácticamente ninguna, porque en Medina no se dan ya ninguna, en Medina ni en Valladolid, antes yo me acuerdo de ir a ver las nocturnas y toda esta gente, pues toreaba, había un mes, el mes de agosto, que todos los sábados por la noche, pues había novelladas, ahí han salido un montón de toreros, ahí hemos visto a los Manolo Sánchez, al padre, Manolo Sánchez dijo, a un montón de ellos, ahora ya ni se dan becerradas, ni se dan novelladas sin picadores, prácticamente las novelladas con picadores se dan con los dedos de la mano contados, entonces, ¿cómo van a ser toreros? Tienen que ser toreros de los pudientes, y los pudientes, ¿quién son? Pues el que tiene esta empresa, esta empresa taurina, el que tiene estas ganaderías, el que tiene, y los demás cerrar las puertas, y eso es lo que, es lo que hay, habría mucho que contar, pero creo que sería para contar otras personas, que no soy yo la adecuada para decir lo que yo lo sé por fuera, y hay otros que bien lo saben por dentro, pero se callan como zorros, y no dicen nada de nada, no dicen la verdad, y lo que te decía, una mafia muy grande en el mundo del toro, que había que acabar con ella, así está pasando, en el mundo del toro lo que está pasando, al mundo del toro no se lo cargan a más, que la gente que está dentro del mundo del toro, los taurinos, los taurinos, ni animalistas, ni antitaurinos, ni nada de nada, a eso les dejan hacer, porque interesará para unos y para otros, la prueba está, mírala ahora mismo, ahora sí puede haber toros en Barcelona, pero bueno, pero eso lo tenían que haber hecho, pues mucho antes de, haber puesto el cascabel al gato, cuando el gato estaba metido en la jaula, cuando el gato se escapa, vete a cogerle y pon el cascabel, por mucho que, muchos cascabeles que tengas, lo que sí que hay que hacer es tocarlos, que esta noticia ha sido buena, porque todo es acorralar, arrinconar el mundo del toro, pero para que permitan en Barcelona, que haya corridas, pues es una buena noticia, no, si la noticia en sí es buena, la noticia es buena, pero el toro ha pasado, ahora es muy difícil, ahora ahí, pues está pasando, pues bueno, pues lo que pasa en política, lo que pasa en todas las cosas, ahí como se salga una cosa de madre, a ver como, si tú tienes una botella de agua aquí, la que vemos en la mesa, podemos recoger, pero la botella ya no la llenas, todo el desperdicio que has echado, ese ya no lo puedes recuperar nunca, eso se pierde, y así se ha ido perdiendo, y se ha ido perdiendo, yo la otra vez te dije, que lo del toro vega de Tordesillas, vamos a ver, pero si, si hay una serie de asociaciones, hay una serie de federaciones, que hay unos abogados más que cualificados, que sabemos como saben de toros, que han defendido muchas cosas, muchas posturas, ¿por qué no se han empleado antes, a toda esa serie de personas, en tratar de evitar todo eso, luego que se hubiera evitado o no, pero tratar de evitarlo, no se han empleado todos los medios posibles, para tratar de evitar que eso no ocurriera, y una vez que ocurre, pues claro, pues es la cadena, es el dominó, que pusieron los animalistas, que subieron a internet, ese dominó, que ponían Tordesillas, ya con la ficha caída, y Medina del Campo, me parece que estaba la segunda, o la tercera, o la cuarta, en la cuarta fila, y verdaderamente, con el Toro Moromón, también estaba... Claro, claro, todos, todos iban a ir cayendo, iban a ir cayendo, porque no se había puesto, verdaderamente, si antes de tirar la primera ficha, lo pones en una pared, pues entonces la pared está levantada, ya por mucho que empujes, la pared le había defendido, pero como somos, es como somos, es lo que te decía yo, de aquí, las cosas hay que hacerlas cuando se pueden, no, por ejemplo, de San Antolín, un mes o dos meses antes, no se puede, hay que hacerlo mucho antes, y hay que hablar mucho antes. Pues Carlos, hemos pasado un ratito agradable, hablando del mundo del toro, eh, el viernes es la cita, el viernes es la cita, a las nueve de la noche, en las bodegas Menade, donde se van a entregar, pues los premios, a los triunfadores de esta edición 2016, donde también va a estar el flamenco presente, Carlos, o sea, va a ser una fiesta, yo creo que vamos a pasar un rato agradable, pues Carlos, que así sea, buenas noches, muchas gracias, venga, buenas noches.